presentado por clínica de fisioterapia, terapia sports, la solución a tu lesión. Ya estamos en nuestro segmento de la entrevista, esta semana nos encontramos de visita en el Senado C de Zona 5, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta semana, el organizador de la Copa Quetzales, campeonato centroamericano de balonmano, Sergio Gurrutia. Sergio, bienvenido a la red, un gusto tenerlo como invitado en el lanzamiento de la entrevista esta semana, le agradecemos mucho el tiempo, Sergio. A ustedes muchas gracias por permitirnos estar aquí muy contentos y poder compartir un poco del balonmano, de lo que pasa en Guatemala y en Centroamérica con ustedes. Así es, Sergio, pues ya lo mencionábamos en la introducción de la entrevista, recientemente se acaba de celebrar en nuestro país esta Copa Centroamericana del Club, y si nos pudiera contar un poquito acerca del evento, Sergio. Sí, muchas gracias. Copa Quetzales retoma el balonmano en Centroamérica, que por muchos años estuvo fuera de Guatemala, se han realizado en varios otros países torneos que son internacionales, pero en Guatemala llevábamos más de 12 años sin tener un torneo de esta magnitud y muy contentos. Vinieron equipos de El Salvador, de Honduras, hubo equipos de Guatemala, de Costa Rica, y en nuestra primera edición estamos muy contentos. Fueron más de 40 partidos, fueron más de 40, pues dentro de las instalaciones, pues es bastante para algo tan grande, digamos. O sea, teníamos una sola cancha, la organización y todo lo que se llevó a cabo, pues costó mucho, pero estamos muy contentos con el resultado. ¿La C de este campeonato dónde fue? Fue en el domo polideportivo de la zona 3. Ah, ok. Sí. Importante tener este tipo de eventos para el desarrollo del deporte, en este caso del balonmano en el país, ¿verdad, Sergio? Muchas veces en nuestro medio, por ejemplo, dejamos de lado la parte, porque están las selecciones, pero también están los clubes, y los clubes son bastante importantes porque ahora ya se desarrollan hasta mundiales de clubes, centroamericanos de clubes, panamericanos de clubes incluso. Entonces nosotros queremos abarcar ese espacio para poder resaltar lo mucho que se está haciendo, porque hay buenos proyectos en Guatemala de clubes, y no solo en Guatemala, sino en Centroamérica, y alrededor del mundo, pues se está desarrollando un movimiento bastante importante, el balonmano, que nosotros queremos aprovechar esa ola para poder tener algo aquí en Guatemala también, y exponer lo que nosotros tenemos. Y prueba de ello, un equipo, pues, de Guatemala, que el masculino salió campeón en ese sentido, y pues en el equipo femenino tenemos al subcampeón también. Ok, buenísimo, ¿no? Importante también el tener este tipo de competición, este tipo de roce con otros países, también sirve mucho de medición para ver cómo estamos a nivel nacional versus regional, ¿verdad? En este caso, pues, fue centroamericano. Fue bastante grato el ver de que los equipos de Centroamérica también tienen un nivel bastante alto, y que nosotros, pues, también nos sirve para poder usarnos, para poder saber en qué nivel nos encontramos y cómo podemos mejorar con base a lo que hicimos ahora. Lo planificamos hacer año con año y esperamos, pues, que se logre hacer. En este caso, fue invitacional, Sergio, los equipos que estuvieron participando, los clubes que estuvieron participando, ¿fue bajo una invitación? Fue bajo una invitación. Nosotros tenemos el apoyo, valga decirlo, también de la Copa Interamia, es una copa que se realiza año con año, que este, el 2023 cumple su 50 aniversario, y nosotros hemos participado, que es en Teramo, Italia, y tuvimos el apoyo de ellos para el otro año poder hacerlo más grande y poder traer equipos incluso de Europa, Estados Unidos, de México, y equipos que han participado en esa copa, que por medio de ellos van a poder participar en la nueva edición, la del otro año, pues, que esperamos que sea mucho mejor que esta primera versión de la Copa Quetzales. Buenísimo. Nos comentaba que se estuvieron realizando categoría masculina y femenina. Los clubes, los equipos que salieron campeones en ambas categorías, Sergio. En primer lugar, de la categoría masculina, quedó Federados, de Guatemala, en segundo lugar quedó Honduras, y en tercer lugar El Salvador, y en femenino, en primer lugar quedó El Salvador, en segundo lugar quedó Athletic, de Guatemala, y en tercer lugar el equipo de Divas, también de Guatemala. Esos fueron los clubes que se quedaron en el podio, y pues un poquito de mezcolanza de Honduras, El Salvador, o sea, no únicamente de Guatemala, y eso fue lo que más nos agradó a nosotros, el poder tener una competencia que, aparte de sana, porque es una amistad que nos une, y es un grupo bastante reducido, quiera que no, en Centroamérica, en el balonmano, pues logramos tener un buen nivel, y poder tener así las dos categorías, estas posiciones. Ok, súper. Ya que usted es parte de este deporte, Sergio formó parte de la organización de este centroamericano que se realizó oportunidad de mejora, que le vea este deporte en el país, Sergio. Hablamos de balonmano, y aún no es de los deportes más conocidos en el país, y nos gustaría que tuviera un crecimiento importante, oportunidades de mejora que usted le vea aún a este deporte, Sergio. Yo creo, y estoy seguro, que por medio de los colegios hemos tenido apoyo de varios colegios, y por medio de los colegios creo que podemos empezar nuevamente, porque hubo un movimiento que después se frenó con lo de la pandemia, de hecho ya habían algunos torneos que se estaban realizando en el lado sur, digamos, sur-occidente, y el lado oriente, los colegios de carretera Salvador y los de ese lado, y los de San Cristóbal y del otro lado, comenzábamos ya a hacer unos torneos, unos campeonatos, y los ganadores de los 12 torneos se iban a enfrentar ya en una competencia. Lastimosamente, pues de verdad no llevábamos ni dos juegos en estos torneos cuando vino lo de la pandemia y se frenó bastante, esperamos retomarlo ya el año que viene, ya que todos los colegios ya tienen de forma presencial sus estudios, entonces sí buscamos mucho el apoyo para poder nuevamente resaltar el balonmano en Guatemala y tener la oportunidad de hacer un proyecto que llegue a más alumnos para poder tener ahí un semillero que mientras más vaya creciendo y más colegios sean, pues más bonito va a ser porque vamos a tenerlo no solo en la Ciudad Capital, sino también en los departamentos. Sí, lo que usted menciona es importantísimo, el empezar a trabajar desde colegios, desde los chicos, desde los niños, empezar a trabajar y que ellos conozcan este deporte, porque muchas veces sucede que normalmente nuestros niños acá a nivel nacional y es parte de la cultura de Chapin, creo yo es primero fútbol y de ahí quizás por ahí el básquetbol y muchos deportes ni siquiera los conocen, ¿verdad, Sergio? Entonces es importante que los niños conozcan, que lo practiquen y por ahí quizás se enganchan y continúan practicando este deporte. La federación nos ha apoyado bastante, por ejemplo en los colegios, cuando nosotros vamos, ellos dan alguna exhibición y pues a los niños les gusta, les emociona y nosotros miramos el entusiasmo que tienen. Como te digo, pues en esa ocasión habían niños de 14, 15 años que pues este año ya se graduaron, entonces ya no pudimos seguir con ese proceso, entonces vamos a tratar de hacer el mismo proceso, vamos a tratar de que se conozca más el balonmano con el apoyo ya de los directores, que ya tenemos a varios, y a los profesores de educación física e incluso a los directores de deportes de cada colegio. Ese es el plan que nosotros tenemos, esperamos que resulte y esperamos el apoyo pues de los colegios también para que nos abran las puertas y de esa forma poder empezar un proyecto grande de balonmano. Ok, buenísimo. Ya nos comentaba también de que esta Copa Centroamericana de clubes, de equipos, se pretende hacer año con año. ¿Algún otro tipo de competencia o de campeonato que se tenga planificada para el 2023? Nosotros estamos planificando dos competencias básicas. Uno, que es esta, la de los jóvenes, estamos incluso ya buscando apoyo con algunas empresas que nos van a apoyar para que esto sea posible, no importa si son empresas pequeñas o grandes, pero estamos buscando ese apoyo para que el movimiento del balonmano siga creciendo poco a poco y que podamos lograr tener los colegios y que los clubes se alimenten más de esos muchachos que están saliendo ahorita de los colegios. Y segundo, un torneo de balonmano de playa también, que es otra de las modalidades que existen de balonmano y que nosotros queremos comenzar a explorar y a resaltar mucho en colegios, en escuelas, de la costa, para poder también tener un movimiento bastante importante en ese ámbito del balonmano, que es otra modalidad. Entonces, esos dos torneos son los que tenemos planificados por el momento. Buenísimo. Por último, Sergio, ¿algún consejo que usted le pudiera dar a los chicos que nos están viendo, a los jóvenes que nos están viendo, que quizás les llame la atención a este deporte y quisieran probarlo a dónde se pudieran acercar, a qué asociación, a qué federación? Sergio, si usted nos les pudiera dejar ahí un consejo. Muchas gracias. Invitarlos a todos para que puedan asistir no solo a la federación de balonmano, en donde están abiertas las puertas también con los semilleros y están abiertas las puertas también para los jóvenes en la academia, sino que también hay varios clubs que por el momento están teniendo un auge bastante importante. Está teniendo, por ejemplo, el club Athletic, que también está creciendo bastante y que tiene desde pequeños, mujeres, e incluso hasta categoría máster, por si a alguno de ustedes les interesaría también. O si no, pueden incluso en la página de Facebook que nosotros tenemos de Copa Quetzales, pueden visitarnos y pueden preguntarnos también está Club Balomano Guatemala, que es otra página donde nosotros hemos integrado a algunas personas que quieran estar en el balomano. Pueden hacerlo ustedes y nosotros los vamos integrando dependiendo también de la experiencia que ustedes tengan o el conocimiento que tengan de balomano. Podemos integrarnos a varios equipos. Entonces, invitarlos es un deporte que es bastante emocionante, bastante completo. Ha tenido sus cambios últimamente que lo han mejorado, lo van a ver mucho alrededor del mundo en varias modalidades y esperamos que todos ustedes que quieran participar y que quieran estar en el deporte de balomano puedan hacerlo. No importa su edad, no importa su estado físico, poco a poco vamos retomándolo cada uno y pues invitados totalmente a poder participar. Buenísimo, Sergio, muchas gracias. Pues un gusto haber estado platicando con usted este ratito y muchas felicidades por el trabajo que están haciendo para el desarrollo del deporte en el país que es muy importante. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí también con el deporte de este lindo balomano que están invitados nuevamente a poder participar. Muchas gracias, Sergio. Este fue nuestro segmento de una entrevista. Continuamos con más. Presentado por Clínica de Fisioterapia Therapy Sports La solución a tu lesión.